Música 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 Hola Mari Igual como el zumo por donde quiera andar Mmm no tanto así pero Casi le pego así Canta mi carne y pava Igual que yo la misma rutina Que era que ustedes allá Que era un problema Un problema involucrado Si sos mentira Como tiene un problema Y dice que sos mentira Si la gente se alimentó Que bonita te ves este día Gracias también Si la mujer ¿Qué pasa con tu puente? Es que ya si soy de lejos Que no ves que es la grande puente Todo tiene que llegar a donde ir a la choza Me preguntaron de los papás a veces No hombre si no está Que no estoy andando para arriba y para abajo preguntando Porque yo también me preocupo Pues es mi muchacho Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer revelada Un secreto que yo tenía Es el animal chico de Juan Y como vos sabes como es Juan Y como vos sabes como es Juan A Juan no le puede contar nada Porque él es Jerry trae Y que le dijo a mi René Sí Pero y que ha hecho usted pues Y yo cuando Yo andaba de viajes Pues por allá Vos no encontré ni un viajes Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Vaya vos me entendés Mira por fin hay alguien que me entiende Solo que traicioné a que no sé qué Pero por fin me entiende Pero solo se conoció Pues sí Es que como fíjate que yo andaba ya tranquilita Humilde como siempre Y conocí al muchacho y me comenzó a tirar los perros Me los tiró entonces y yo Pero Ay por Anduces con él Unos tiritas Pero luego Ya no porque Me ha salido bolo Ojalá que Bueno Yo a lo que voy voy a arreglar el problema Pues porque yo no quiero tener muchos problemas Aquí en Lonely Y Y Y Y Y ¿Cómo estás? Por aquí dijo Todo bien Todo bien Por acá un poco preocupado Ya Vieres que Por ahí me hayan problemas No Si Usted Todos los problemas están a la vuelta de la esquina Como dicen Sí, imagínese, por ahí me he dado cuenta. Yo dije que algún día tal vez lo podría encontrar por aquí o caminos. Ah, cabal, así es. Y pues me llegaron rumores ahí, pues. Ya estaba yo tranquilo, en mi tía. Me llegaron rumores ahí. Tengo que arreglar a ver los problemas. De arreglar los días buenos. Sí, porque no quiero tener más de pájaras. No, está serio. Está serio que déjame pasar a uno. ¿Y con alguien? Por algo. Sí, por algo. Sí, por algo. Hay que arreglarlos a buenos. Muy bien, cabal. No, hay que arreglarlos. No hay pájaras más. Ajá, no. ¿Y usted qué tal? Hay un que viendes siempre caminando. Siempre. Ajá. Siempre caminando. Siempre. Pasó la cuestión. El placer y la habilidad. ¿Qué? No, siguió preocupado. Estaba así. Yo quería, pues. Volía a arreglar los problemas. Pero ya están para la casa abajo. No, ahorita voy del camino. Ah, del camino. ¿Verdad? Sí, vamos si quieres. Vámonos, entonces pues voy a... Está bien entonces, bebé. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, qué arreglarla. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, María. Hola Don Carmen, el propio Carmelo. Hola, hola Don Carmen. Hola Don Carmen. Hola Don Carmen. Hola Mauri. Hola. ¿Están? Paseando. Sí, paseando. ¿Y usted por aquí? Por aquí. ¿Están? ¿Están por ahí para abajo? Ajá. Qué bueno, cabrón. Es que hay que caminar. Pues ahí que nadie traece los ratos. Eso es lo bueno. Porque no es como el pato en la casa de él. Cabal, tiene razón. Ajá. Qué bonito. ¿Se llama Patunga o... ¿Está bien? Ah, no. Nosotros aquí los juntamos que iban para allá y iban para allá. Carmelo. Qué bonito anda hoy Carmelo. Bien guapo. Ay, grueso. El abuelito. Don Carmelo. ¿Anda Galán? Como ya está bien Galán, el hombrecito. Pues sí, bien chulo. ¿Va usted? No, yo no puedo. No puedo decir nada. Igual el muchacho no se queda atrás. Sí, sí. Nos juntamos un rato. Vamos, de que en el mismo camino... Ah, chocaron. Sí, nos quedaron. Así como nosotros, miren. Qué coincidencia. Qué coincidencia. Está bueno entonces Don Carmelo. Bueno, entonces yo que me voy. Va pues. Se le vaya bien Don Carmelo. Saludos. Seguiremos viendo entonces. Está bien, entonces. Un abrazo. Chao, chao. Carmen. ¿De qué? ¿Ah? Nada, nada, nada. Ajá. Ay, sí. Ay, el es. El es el muchacho. ¿Y de qué hablas? Sí, carajo. Uy, uy. ¿Y de qué hablas? ¿Ah? ¿En qué hablas? No, no. Ajá, toyota. No, no. Nada. No, tranquilo. No, pues Mariela. Yo venía pues a arreglar el problema también ese. Ay, cállese. Es que ni me acordaba de eso. Pero no. Ajá. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, pues sí. Arreglar el problema ese porque... ¿Ahorita? ¿A mí? Ajá. ¿Qué le pasa? Este, a mí, David, este... Laura, pues me dijeron que salieron corriendo porque me querían pegar ahí. Y yo creo que salí viniendo un diente y que... Y ese fue el problema ese. Sí, sí. Y yo vengo a solucionarlo. Sí, está bueno, está bueno. No, 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 no me olviden. No, 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 no me olviden que yo solo le he hecho la gente. ¿Por qué está en serio? No sé porque ella está bien nerviosa con su prensa. No, nerviosa no. Lo que dijo de primera, curiosidad. Ah, es que es bien curiosa. Cuando vio a una persona tiene que verla bien de cara. Uy, no tanto así usted, pero oye. Ajá, para que esté tranquila. Sí, pero... No. No. No, hasta ese punto no llegamos. Pues sí. Ah, estuvimos cerquita. ¿Ah, estuvimos? Cerquita. Cerquita, cerquita. Ajá. Ajá, cerquita, pero con la misma, me decía yo. Pues sí, Mariela. No demasiado irresistente, Mariela, me decía yo. Date tú, si tienes que ir. No, aquí está bueno. Pues sí, entonces pues... Sí, no le digo pues que... Usted ha caído como del cielo. Sí. Deseando pues, y yo dije, ay no. Dije yo, como todos estos precios que están pasando. Ajá. Porque como... Vieras que andan un solo. Pelota. Ya tengo el niño. Entonces, y ya que usted viene, ojalá que se aclare todo. Porque sinceramente, pues yo estoy mi querida. Porque yo no quiero tener problemas y no quiero que usted las tenga también. Sí, es que mire, pues eso es lo que me había enamorado. Es todo un caballero. Ay, qué lindo. Él es un caballero. Completo. Pues mierda. No, está bueno. Sí, porque la verdad, pues no. No, no pasa nada. ¿Qué dijiste? No, no. No, no. No sé, que seamos amigos. Pues sí, no, sí. Bueno, yo me voy, muchachos, porque tengo algo importante que hacer allá en la casa. Ah, bueno. Vas a ir a hacer comida. Ya sabes. Sí, ya sabes. Vamos a salir. Bien. Está bien nerviosa. Sí. Pues ya amiga, tú ya la conoces bien, bien. Sí. ¡Melo! ¡Buncito! ¡Bun! Venga. Sí. ¿Qué andan haciendo, muchachos? ¡Eeeeh! 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 Siempre, cuando vemos a alguien, tiene que preguntarse, ¿qué andamos haciendo? Pues sí. ¿Qué andan haciendo ustedes? ¿Qué andan haciendo ustedes? ¿Qué andan haciendo ustedes? ¿Qué andan haciendo ustedes? Matochero, Rillero, Martín. ¿Y ustedes qué andan haciendo los tocos? No. Acá le vamos a explicar, eh? Solo, este... ...le hablamos... ¿Queríamos hacerle una pregunta? Miendo. Si es muy fácil, le digo. Si no, no. Es que no es adivinada, Carlín. Pues sí, me dijo. Sí, me dijo. ¿Y este co... ¿Qué le pasa, tu? ¿Aaah? ¿Y qué me voy a andar tocando? Oye pues. Dígame pues. Le queremos preguntar si conoces a alguien. Si es que se conoce a alguien. ¿Qué le puede hacer? ¿Qué le pido un poquito, eh? No, no te digo. No, no. No me estoy equivocando. Aparte la del mejor. Vamos, vamos, vamos. Queremos preguntarle si... Ah, pues venga, si está por acá. Queremos preguntarle si ha visto a alguien, pero... ¿Dibujado así o cómo? Ellos? Sí. Porque fueron... Anda, reloj, usa reloj. Reloj de mano. ¿Qué color? Ah, entonces yo... Negro con verde. Ahí es la característica de él. Es la característica. Negro con verde. La cara es... Es más bonita, ¿verdad? Así como decir, pero es mejor que usted porque... Es mejor que usted. Porque... Tiene... 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 Barba. Todos los detalles quiero decir. Tiene barba, barba aquí, sí. Barbita. Cantado. Y este... Narizón. No, no es pan. No, va, pero conmigo lo voy a explicar. Está indicando de cómo. Porque usted mira qué va quedando. Es changarrilla. Es del carito pequeño. Es de estatura. Tiene un poco de payaso. Es de estatura. Es como la suya, quizás. Oreja. Oreja tiene dos. Sí. No, pero como ya tengo. Gracias. No, pues sí. De oreja va a decir orejón, orejistilla. No sé, ¿verdad? Ah, orejistilla. Es más o menos regular. Jumbo, ¿eh? Jumbo. Tiene... Usa pantalones apretados. Y zapatillos de viejita pícara. Y zapatillos de viejita pícara de hule. Y andan unas mechas así. El pelo así. Pero solo de aquí arriba. De aquí abajo. Que es tipo hembra. Sí. Ajá. Entonces miren muchas de ellos. Por ahí he visto. Pero hay dos que andan así. Porque anda un tal estuardo también. No se va a comunicar con ellos. Es un caritillo. Es un caritillo. Es un caritillo así. El estuardo es más carotón. Sí, sí. Un ojo fino. No. El estuardo es algo chido los nudos. No. Es que está bien. Y entonces ¿qué están hablando? Sí. Estamos hablando de un... Ojo fino. Ajá. Sí. Entonces, ¿por qué ustedes no se explican? Por eso. ¿Pero lo ha visto o no lo ha visto? Por ahí acabo de verlo. Pero seguro. Sí. A ver los detalles que usted dice. Seguro. Sí. ¿Qué es? Sí. Sí. No se siente mal que le diga. Sí. 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 está sacudiendo el petate todavía jajaja y mira pues le voy a terminar de explicar y como que estamos queriéndose abrazar le vas a sacudir el petate si eso es como te vas a terminar DJ bueno si quien era pues? como era el nombre de su foto? bye, bye, bye pero yo no se verdad que hay problema en el cartero porque le dije no que este sirve pechito no lo toque que no lo toque ve, ve, ve a ver a por qué se me echa la de mi vamos hombre si podemos ir vamos allá a ver ay no lo tendramos conmigo la quisiera ver que me metiera pásame hasta para arriba agarró y tiene que llevar para acá jajaja ay que mal parte se pagaba un metro se te paga el metro se te paga el metro se te paga el metro si ustedes el niño agarramos la camisa así lo que te pide me estuvo fuera no va por qué va con todo va con todo vamos pues no 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 ¡No! Allá está... Mira... ¡La está besando! ¡Bésela, ey! ¡Chúpele la cordial! ¡Muérdela en la lengua! ¡Agarle el enjuagado! ¡No, cuidado, ey! ¡Agarre la cosa con calma! ¡No, ve, puchica! No, pero no andas como madre... ¡No! ¡Va que no, no andan! ¡Pero yo no voy a hacer nada! ¡Yo si usted quiere pudiera pelear! ¡Pero yo no! ¡Si no me está agarrando pues! ¡Los hombres! ¡A que le duela! ¡Le vamos a pegar una sangra mía! ¡De gordo! ¡No ha sido nada! ¡Pasta ahorita y yo le echo la mano! ¡Ahí está! ¡Ahí va la cosa! ¡Ahí va la cosa! ¡Más no a ver así como queda el cornido de mi abuelo! ¡Talco! ¡Talco! ¡Y le vamos a pegar... ¡Uno! ¡De gordo! ¡Y su pistola más! ¿Quiere aquí algo más? ¡No, yo con esto me conformo! ¡Si yo le traigo una ronchita también! ¡Porque mi cuate es un pez! ¡Los vamos a hacer leña! ¡No le pese! ¡No le pese! ¡No le pese! ¡Yo voy a ir! ¡Yo también! ¡El primer tope yo lo voy a pegar yo! ¡Ya está! ¡El primer tope! ¡Si le soporta le pese! ¡No le pese! ¡No le pese! ¡Yo lo voy a ver entonces! ¡Si! ¡Mamudio! ¿Te traes una ronchita conmigo? ¿No? ¡Si! Pero... ¿Quieres el primer tope? ¡No! ¡Yo no! ¡Gueyo! ¡Eso es el problema! ¡Mire! ¡Están agarrados de la mano! ¡Esperad! ¡No! ¡Esperad! 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 ¡Si! ¡Mira! ¡Mira! ¡Si la tienes agarrada de la mano! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Esperad! ¡Así los quería agarrar a ellos!